El álbum de hoy tiene una encuadernación muy chula Bienvenidos un día más, yo soy Elena y esto es Pega Papel o Tijeras Aquí hacemos vídeos de scrapbooking, encuadernación, decoración de agendas, tarjelería, en fin, cosas bonitas Así que si te gusta todo ese contenido no dejes de suscribirte para no perderte ningún vídeo En el tutorial de hoy vamos a hacer un álbum muy especial y además vamos a hacer una encuadernación que todavía le hemos hecho en el canal La encuadernación Copta ¡Empezamos! Bien, primero lo que voy a hacer son las tapas y los cuadernillos Pero si a ti lo que te interesa es directamente el cosido, pasa al minuto 6 y te saltas toda esta parte Para hacer las tapas de mi álbum he escogido un cartón gris de 1 milímetro y las he cortado a 17 centímetros por 16 centímetros y medio Porque mis páginas interiores van a medir 16 centímetros por 16 centímetros Lo primero que estoy haciendo es marcarme en la parte de la portada una línea a 3 centímetros que es donde voy a dividir el papel Y ahora veis aquí el papel que voy a utilizar como va a quedar Y lo he recortado de manera que me quede un centímetro y medio a todo alrededor Lo voy a encuadernar con cola de encuadernar, estoy utilizando la binding glue de Carrot Cake Bay Vallejo Y lo voy a pasar muy muy rápido porque esta parte me la habéis visto hacer muchísimas veces Y si no lo tenéis muy claro como forrar el cartón, como poner la cola de encuadernar, como hacer las esquinas Os voy a dejar en las tarjetas y también linkados debajo de este vídeo Los scrap tips donde explico exactamente y con mucho detenimiento como poner la cola de encuadernar Y como doblar esas esquinas para que nos queden siempre perfectas Pero bueno así veis rápido rápido como hago esta parte Porque prefiero centrarme en como hacer los cuadernillos, como hacer los agujeros y como hacer sobre todo el cosido copto Bien una vez tengo ya las tapas forradas en la portada Antes de ponerle la parte interior le vamos a poner un adorno, en este caso una cinta negra Y la voy a pegar con muy muy poquita cola de encuadernar justo donde se encuentran los dos papeles de mi portada Veis así a modo de adorno No apretamos mucho para que la cinta no se deforme Le damos la vuelta, le ponemos cola de encuadernar por el otro lado Y después podemos pegar la parte interior de la portada Que en este caso mide medio centímetro más pequeña que la portada Para que se vea un poco de ese borde y quede muy chulo Veis nos queda de esta medida y bueno lo vamos a pegar también con la cola de encuadernar Vamos ahora a hacer los cuadernillos interiores que yo voy a hacer cinco y los voy a hacer dobles Veis tienen dos pliegos de papel cada cuadernillo y los cuadernillos son de 16 centímetros por 16 centímetros Y lo que tengo son dos pliegos de papel doblados por la mitad uno dentro de otro veis Y ya es cuando lo corto a 16 centímetros por 16 centímetros Lo único que necesitáis es que como mínimo el papel una vez desplegado sea de 32 centímetros Para que doblado os quede a 16 y así me quedan siempre igualitos y bien justificados por todos los lados Para hacer los agujeros y que queden todos en la misma distancia Que queden impares y que queden centrados Yo lo que hago es tener una plantilla que mira 16 centímetros como miden mis páginas La doblo por la mitad y luego pongo un extremo justo en el centro Y ese trocito lo vuelvo a doblar por la mitad ¿Veis? De esta manera Y luego hago lo mismo por el otro lado El extremo lo llevo hacia el centro Y luego lo doblo otra vez por la mitad Así me van a quedar siete marcas para hacer siete agujeros Y que me queden centrados sin tener que medir con cualquier medida que tengáis vuestra página Si es una página muy muy larga pues podéis ir doblando siempre por la mitad y por la mitad Para que os queden todos los agujeros siempre empezando desde el centro ¿Veis? Y así nos servirá para cualquier tipo de página Para cualquier tipo de encuadernación sin necesidad de medir Voy ahora a trasladar esa medida a mis tapas Veis que las tapas son un poquito más grandes 16 centímetros y medio por 17 Y lo que voy a hacer es ponerlo bien bien centrado Y me arcarme esas líneas para hacer los agujeros Yo los voy a hacer con la cropa de él Por tanto puedo poner las dos tapas juntas a la vez Cogidas con una pinza Y lo voy a hacer con el agujero pequeñito de la cropa de él Puesta a medio centímetro Así me van a quedar todos también siempre a la misma distancia ¿Veis? Voy haciendo todos todos los agujeros con la cropa de él Con las dos tapas juntas Una vez tengo ya los agujeros de las tapas Vamos a por los agujeros de nuestros cuadernillos Para ello es fácil Abro un cuadernillo por la mitad Es decir, lo despliego Pongo mi plantilla La sujeto con unas pinzas Y en este caso En lugar de hacerlo con la cropa de él Con agujero pequeño Lo que quiero es hacerlo Lo más pequeño posible Así que simplemente Lo hago con un punzón ¿Veis? Me voy marcando con el punzón Justo en el doblez del cuadernillo Donde van los agujeros con la plantilla Y entonces eso Lo voy a hacer exactamente igual En todos los cuadernillos Una vez ya tengo todos los cuadernillos Es el momento de escoger el hilo Y una aguja para encuadernar mi hilo Es un cordón de algodón encerado Y yo lo que hago es medir Tantos largos de álbum Como cuadernillos tengo Y si son más de tres cuadernillos Añado tres Es decir, hasta tres cuadernillos Añado dos Y a partir de tres cuadernillos Añado tres Es decir, si tuviera tres cuadernillos Serían cinco largos de álbum Y en caso de cinco cuadernillos Son ocho largos de álbum Es así fácil de calcular Hago un nudo en un extremo Y vamos allá Cojo una de las tapas Da igual la delante que la de atrás Y empiezo por un extremo De los cuadernillos De dentro hacia afuera Justo hasta que me queda el nudo Y ahora vamos a ponerlo a velocidad real No lo estoy pasando rápido Y vamos a coger la tapa De fuera hacia adentro ¿Veis? Y el cordón siempre nos queda Hacia el lado Que no tenemos ningún cosido hecho todavía ¿Veis? Hacia ahí Lo voy apretando bien Lo voy apretando bien Me voy situando Todo el extremo Donde quiero que me queden los cuadernillos Y ahora vamos a pasar la aguja Por debajo De ese aro Que nos ha quedado Con el hilo Aprieto bien Y es como si hiciéramos un nudo Es decir Pasamos el hilo Hacemos un nudo Y ahora volvemos otra vez Por dentro del mismo agujero Que hemos hecho Para terminar el ciclo Es decir Pasamos el hilo Hacemos un nudo Y volvemos el hilo Por donde hemos venido Vamos a ir tensando el hilo Cada vez que pasemos Con muchísimo cuidado Porque vamos a dejar Que el cuadernillo Se vaya acomodando Donde tiene que estar ¿Veis? Yo lo voy situando Todo el rato Me preocupo Me preocupo De que quede bien recto Y ya tenemos El primer nudo Vamos a por el siguiente De dentro Hacia afuera Paso la aguja ¿Veis? De dentro Hacia afuera Tenso bien el hilo Es decir No dejo el hilo suelto Cada vez que pase el hilo Y cada vez que haga un paso Me tengo que preocupar De que ese cordoncito Quede bien tenso ¿Veis? Vamos allá Lo voy a pasar Por debajo De mi tapa Le voy a poner La aguja En el agujero Y me preocupo De que la aguja Me quede En dirección Donde no tengo Ningún cuadernillo ¿Veis? Donde no tengo Ningún cosido Perdón ¿Veis? Me queda hacia el extremo Que no está cosido Tenso bien Acomodo todo bien Y vamos allá Una vez ya lo tengo bien tenso Vamos a hacer ese nudo Lo paso Por detrás Del arito Que me queda El cordón Y Tiro, tiro, tiro Hasta que me queda Anudado Y una vez Está anudado Está bien tenso Está bien situado Vuelvo otra vez Por el mismo agujero Que he entrado Es decir Paso el agujero Paso por debajo Anudo Y vuelvo por el mismo agujero Pues bien Así vamos a ir Continuando Con todos los agujeros De la fila Hasta que he terminado Y una vez He terminado ¿Veis? Me queda ya El primer cuadernillo Todo anudado Pues vamos a hacer lo mismo Con el siguiente cuadernillo Vamos a seguir Exactamente Los mismos pasos Bien Vamos a poner El cuadernillo Lo primero de todo En este caso Veis que Lo único que puede pasar Es que lo ponga Hacia dentro Antes hemos empezado De dentro hacia afuera Y en este caso Hay que ponerlo De fuera hacia adentro No hay otra Es decir No lo podemos coser De otra manera Si no nos quedaría Muy extraño Nos quedaría El hilo por arriba Nos quedaría Una cosa muy rara Pues ese No podemos hacer nada más Así que lo vamos a dejar Tal cual Ya se anudará Con el siguiente Y con el siguiente Y con el siguiente Así que No os preocupéis Del primer agujero Nos vamos a preocupar Del siguiente agujero Así que venga Vamos A por el segundo agujero Que veis que ya Ahí sí que ya lo puedo pasar Y repetiríamos lo mismo Vamos a pasar Todo el hilo Después lo pasaremos Por debajo Pero no Por la tapa Sino por el hilo Que tengo ya Con el primer cuadernillo ¿Veis? Ya no lo paso por la tapa Sino que lo voy a pasar Con el hilo Que está puesto En el primer cuadernillo Ya no por la tapa Y así Iríamos haciendo Todo el rato Hasta que termináramos El cuadernillo Siempre hay Que anudarlo Con el cuadernillo Anterior Nunca Con la tapa Es decir El primer cuadernillo Lo anudamos Con la tapa El segundo cuadernillo Lo anudamos Con el primer cuadernillo El tercero Con el segundo El cuarto Con el tercero Y así Hasta que terminemos Todos los cuadernillos Ahora sí Lo voy a pasar Hasta que veamos El último cuadernillo Como lo vamos a poner Con la tapa Bien Y aquí ya tengo Los cinco cuadernillos Hechos Y me falta poner La tapa En este caso Aquí nace El último cuadernillo Junto con la tapa Pero a mí me parece Que es bastante lioso Y yo prefiero hacerlo De esta manera Una vez ya tengo todos Pues vamos a hacer Como en el cuadernillo Número uno Es decir Vamos a ir Enlazando La tapa Con el cuadernillo Ahora tendremos Todos los cuadernillos Pero bueno Veis Paso el hilo Hago el nudo Y vuelvo Por el agujero Que he hecho En este caso Como tengo todo Pues tendré que ir Abriendo Y cerrando Mi álbum Para localizar Bien todo Y que me quede Todo bien tenso Veréis que A medida que paséis Los cuadernillos Y os va a quedar Todo muy tenso Pero la tapa La última tapa Que pongáis Tendréis que tener Tanto cuidado Como al principio Y pensar Especialmente bien Ese hilo Para que La tapa No nos quede bailona Quede tan bien fija Como hemos hecho La primera Ya tenemos El primer agujero Vamos A por el segundo Y veis Lo que os digo En este caso Como hemos unido El cuadernillo Con el anterior Pues ya tiene un hilo Pues ahora va a tener Dos Ese último cuadernillo Va a estar Muy bien reforzado Pasamos el hilo Lo pasamos Por debajo De la tapa Vemos que está Todo bien Acomodado Veis Como está Todo Todo lleno De cuadernillo Lo tenemos que hacer Muy tenso Es un poquito Más complicado Pero bueno Nada Que con un poquito De paciencia Se pueda hacer Veis Ahora Una vez lo tengo El hilo pasado Le hago el nudo Tenso bien Y una vez Lo tengo bien tenso Vuelvo a entrar Por el mismo agujero Hacia la parte de dentro Veis Yo voy abriendo bien Ese cuadernillo Voy buscando Donde está la aguja Tiro del hilo Para que quede bien tenso Para que quede bien tenso Pues así Vamos haciendo Toda la tapa Hasta que lleguemos al final Bien Pues ya Hemos llegado Al último agujero Así que Una vez tensado El hilo Lo voy a pasar Hacia dentro Y ahora Lo que voy a hacer Es Hacer Un nudo Todo lo tenso Que pueda Veis Le paso el alfiler Hago un nudo Lo voy tensando Con el dedo Y una vez Ya lo tengo Le corto El exceso Y con eso Hemos acabado Nuestra encuadernación Es que queda Muy muy chula Que no sirve solo Para álbumes De scrapbooking Sino que queda muy bien También para cuadernos Artesanales Que seguro Que habéis visto Muchísimos Muchísimos De esta manera Y lo que más me gusta De esta encuadernación Es que nos permite Una apertura De 180 grados Es decir El álbum Nos va a quedar Absolutamente plano Veis Puedo pasar Todas las hojas En algunas se ve el cosido En otras no se ve Se ve también Cuando cambiamos El cuadernillo La verdad es que Es una encuadernación Artesanal Que queda Muy 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 bonita Y que bueno Os animo a probarla Que tengáis un poquito De paciencia Igual empezar con Tres cuadernillos Solo No empecéis con cinco Para que sea más sencillo Pero bueno Llego al final Veis que me queda Recortar Ese trocito de hilo Que teníamos Al principio Y así es como queda Esta encuadernación Bien Por hoy vamos a dejar así La estructura De nuestro álbum Además de para scrapbooking Este tipo de encuadernación Nos viene muy muy bien Para hacer cuadernos artesanales Así que también La podéis utilizar Para eso En próximos tutoriales Les haremos también La decoración De la portada Y en esta ocasión También me veréis Llenarlo de fotografías Que es algo Que normalmente No me vais a hacer Nada más por hoy Si os ha gustado Este tipo de encuadernación Dadle una manita Para arriba Suscribiros al canal Para no perderos nada Y darle a la campanita Para que Youtube Os avise En el mismo momento En que sumo un vídeo Por aquí Os dejo dos vídeos más Que os pueden interesar Ya que os dejo El enlace de suscripción Al canal Y el enlace de suscripción A la lista de correo Muchas gracias por la visita Y hasta la próxima Diverteos mucho